Disney explora la posibilidad de vender Films y series de televisión a sus rivales No gente, no están teniendo un episodio así epiléptico Ni están teniendo un momento donde se murieron y que Dios les mandó al cielo Esto es realidad Ok, primero, esto no viene de la nada El hecho de que hayan habido discusiones sobre la posibilidad de vender al menos partes de Disney y a Apple Nos quiere decir que ya tenían en mente la posibilidad de empezar a vender cosas o alquilar cosas a sus rivales Esperaba que sea el detonante las acciones de Disney El valor de las acciones de Disney Pero por la guerra interna que hay en este momento y además por la cantidad de ruido que está haciendo Films Al tratar de deshacerse de Iger y tratar de retomar Disney como una empresa que genere ganancias Las acciones han subido, las acciones solamente son un indicador de la confianza que tiene la gente que está dispuesta a comprar estas acciones en la empresa Ok Entonces, la posibilidad de que Peltz tenga éxito y que destruya la wocosidad de Disney Hizo que después de que anunciaron a Iger como el presidente Bajara a bajo los 90 dólares, ya dentro de los 80 dólares las acciones de Disney Eso es simplemente confianza de que la empresa puede volver a ser rentable Escuchas que Peltz está haciendo algo así Que está metiendo a gente que ha trabajado directamente con Trump Ok Que están tratando de revivir a Disney Automáticamente suben las acciones La realidad dentro de la empresa es diferente Ok Porque las acciones solamente son un juego de Qué tanto puedes mostrar hacia la gente Y de qué tanta confianza tiene la gente hacia lo que estás mostrando, ¿verdad? No tiene nada que ver con las ganancias reales de la empresa Ni con los problemas económicos reales de la empresa Lo que sí tiene que ver con eso Es lo que estás viendo internamente en la empresa Por ejemplo El hecho de que se están preparando para despidos masivos Aún mayores a lo que se tenía esperado Ok Eso es una realidad El hecho de que hay muchísimas de las divisiones Que no tienen idea hacia dónde van Incluyendo los parques Que eso es un error gigantesco Los parques son un punto clave para Disney Ok El hecho de que su flujo diario es mínimo ¿Qué te quiere decir esto? Necesitan dinero No importa qué tanto interés tenga la gente en sus acciones La realidad no ha cambiado en Disney Están al punto en el que están dispuestos a vender series Les apuesto a que en este momento Hay alguien de Netflix Al teléfono con alguien de Disney ¿Recuerdan la serie de Dark Devil? Podríamos hacer una temporada 4 Háganlo Háganles caso La serie de Dark Devil de Netflix Era la mejor cosa de superhéroes que ha habido en la historia Disney Vendiendo la posibilidad de vender su contenido Quiero que leas Esto es el Ok Esto es un artículo pagado de Bloomberg Quiero que Se den cuenta de una cosa Primero Si es que es un artículo pagado de Bloomberg Quiere decir que esto es un analista Y tiene fuentes de alto nivel Estás hablando o es fuente directa O es máximo segundo nivel ¿Ok? No tienes más de una persona Entre quien está tomando la decisión Y quien está escribiendo el artículo Ok Ok, es Bloomberg Esta clase de artículos no son algo que puedas hacer así a lo ligera Segundo Por la manera en la que bloquearon el contenido de este artículo Es de alta sensibilidad ¿Qué tanto bloquearon? Quiero que leas esto para poder refrescar la página A ver Ok So Walt Disney Company Is exploring more licensing Of its films and television series To rival media outlets As pressure grows To curb losses In the streaming TV business The Burbank, California Based entertainment giant Is seeking to earn more cash From its content library According to people Familiar with the discussion Who ask not to be identified As the talks are private The move would represent A shift in strategy As Disney has In recent years Tries to keep Much of its original programming Exclusively on its Disney Plus And Hulu streaming services Yep Eso es todo lo que puedes leer Si es que Haces una pequeña modificación A código Si es que no haces Modificación a código Eso es lo que puedes leer realmente Deja que se refresque Un momento de Wow Bloomberg no está jugando Ni siquiera te va a dar más del título Esto es un artículo Extremadamente importante Para Bloomberg Es el Wow Lo cual te quiere decir Que La persona que Está escribiendo esto Habló con Alguien En el campo De Iger Ok Tiene Acceso Al campo De Iger Y lo más probable Es que sea Con algún asistente O algo así Solamente por Cómo están manejando La información Nada más En serio Te sorprende Cuando lo ves Trata de desmentirlo No puedes Tiene lógica Están Es la realidad Del asunto Ese es el problema De seguir Por ejemplo Barayeti Barayeti es una empresa Que solamente te va a decir Lo que alguien le pagó Por decir Ok Tienen una sección pagada Pero no es exactamente Intelectual Bloomberg Es otra cosa Porque ellos trabajan Únicamente Con el sector financiero Entonces Cuando sacan Artículos pagados Son para gente Que necesita Tomar decisiones En caliente Con respecto A acciones O inversiones Por ende Esta clase De artículos Son el tope Más alto De información Que puedes tener Esto es para gente Que está dispuesta A pagar Muchísimo dinero Por saber Exactamente Qué es lo que está pasando Dentro de las empresas Más grandes Lo cual te quiere decir Que van a poner A la gente Con mayores conexiones A escribir En estos artículos La gente que escribe Estos artículos Normalmente No escribe Los artículos Gratuitos Los que escriben Los artículos Gratuitos Son la plebe Entonces Cuando alguien Lee En Bloomberg Que Disney Está pensando En vender El contenido A otras empresas Es que Disney Está haciendo Negociaciones Activas Para vender Su contenido A otras empresas De nuevo Están en este momento Hablando con alguien En Netflix Ok Cuánto necesitas Eso es lo que está pasando En este momento Y el hecho De que Netflix Esté pensando En la posibilidad De una caída drástica Más la cantidad De estudios Que están saliendo Actualmente De la razón Por la que los servicios De streaming Están fallando Que una de las razones Principales Es Hay demasiados servicios De streaming Y el contenido Está demasiado Repartido A la gente Le gustaba Netflix Porque podía ver Las películas Del MCU No existe Es una de las razones Principales Por las que la gente Contrató Netflix Durante años ¿Qué no me sorprendería Para ser honesto? Cuando perdieron El MCU Cuando perdieron Friends Y cuando perdieron Programas infantiles Perdieron Bro Bro Cuando perdieron Betty la fea En Latinoamérica Eso